¿Sí? ¿Qué ven ahí? A ver. ¿Qué imagen? ¿Con qué los conecta? ¿Qué título le pondrían a esta imagen que están viendo? Mente y corazón. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuántos de ustedes han escuchado que la razón y la emoción no pueden ir de la mano? ¿O siempre hay que tomar las decisiones desde la razón? ¿Que las emociones nublan la mente? ¿Cuántos de ustedes en algún momento de la vida han escuchado esto? ¿Cuántos? Díganme si se han escuchado en algún momento que las emociones nos bloquean y no son buenas. Y que no, que todo hay que ser racional. Porque si tú eres emocional, entonces no tomas buenas decisiones. ¿Han escuchado en algún momento eso? ¿Sí? ¿Ustedes sabían que así como somos seres racionales, somos seres emocionales? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí? Y que si nosotros separamos a la razón de la emoción, lo que es desequilibrar. Es como separar algo que tiene que estar junto. ¿Sí? Nosotros no podemos separarnos en parte, porque somos un ser completo. Es como que yo quiera separar mi dolor de cabeza de todo mi cuerpo. No, mi dolor de cabeza pertenece a todo mi cuerpo. ¿Sí? Mis preocupaciones. Que yo diga, no, en el trabajo yo no pienso en mis preocupaciones. Mis preocupaciones son de mi casa. Quiero o no quiera, van a afectar. ¿Por qué? Porque soy un ser íntegro. ¿Sí? Entonces aquí, las emociones y la razón van de la mano. Van de la mano todo el tiempo. Entonces lo que van a aprender hoy es a comunicar las dos partes. ¿Para qué? Todas las decisiones que hacemos en la vida, todas, 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 tienen que ver con la emoción. Todas. Aunque ustedes digan, no, eso es racional, todas tienen que ver con la emoción. Nosotros somos seres emocionales y todo el tiempo estamos en emoción. Lo importante es aprender en qué emoción estamos. Para, a través de la gestión emocional, del reconocimiento emocional, ver qué decisión tomamos. Eso es lo que podemos aprender. Pero no podemos agarrar y bloquear las emociones pensando que nos van a perjudicar. Entonces, ¿qué son las emociones al fin y al cabo? Les voy a dar el concepto psicológico y luego les voy a dar el concepto más fácil que también les puede ayudar. Dicen, las emociones son procesos complejos que implican tres variables. Vamos al caso del gato. Yo, a mí me encantan los gatos, estoy caminando y un gato se me cruza. Experiencia subjetiva. Es una experiencia que yo puedo interpretar. ¿Qué significa? ¿Qué puedo interpretar de que el gato se me acerque? Si a mí me gustan los gatos, yo voy a interpretar, qué lindo gatito, me da gana de acariciarlo. Esa es la experiencia subjetiva. Yo lo interpreto de esa manera. Si no me gustan los gatos, yo digo, qué horrible gato, seguro está lleno de pulgas, mejor me alejo. Se dan cuenta que cambia la interpretación en base a la persona. Esa es la experiencia subjetiva. Reacción fisiológica. A través de lo que yo interprete, de lo que aparezca en mi pensamiento, mi cuerpo va a segredar hormonas. Si me gustan los gatos, probablemente va a salir la serotonina, la dopamina, ¿sí? ¿Por qué? Y la endorfina. ¿Por qué? Porque yo voy a estar más sabía. Porque mi cuerpo va a estar relajado. Porque voy a estar feliz de ver un gatito. Pero si no, se va a estresar. Se va a estresar. Va a entrar en estrés. Un cuerpo en estrés es un cuerpo duro. Un cuerpo de tranquilidad es un cuerpo relajado. Cambia la corporalidad. Por eso la reacción fisiológica cambia. Y la respuesta conductual. Si mi cuerpo está relajado, lo probable es que yo me acerque al gato. ¿Sí? Esa es la respuesta conductual. Lo que yo haga. Si yo le tengo miedo al gato o no me gusta, mi cuerpo se va a poner tenso. Lo más acorde a un cuerpo tenso es que yo me aleje. ¿Sí? Se dan cuenta de la respuesta conductual. Tiene que ver con cómo se comporta mi cuerpo. Cómo reacciona mi cuerpo. Entonces, así funciona la emoción. Pensamiento. El tema fisiológico de lo que le pasa a mi cuerpo con ese pensamiento. Y luego una respuesta conductual. Si ustedes se confunden con esto o es muy complejo, simplemente crean que las emociones son mensajeras. Que nos vienen a decir algo. En base a lo que estamos interpretando. ¿Sí? Nos habla de una situación. Entonces, a partir de ahora las emociones van a ser mensajeras. Hoy vamos a ver tres emociones como ya les comenté. Y las emociones que vamos a ver según el análisis transaccional. Que es una filosofía basada en una teoría de la personalidad de Eric Verne. Habla acerca de cinco emociones básicas. De las cuales hoy solo vamos a ver tres. Ustedes pueden seguir investigando. Vamos a ver el miedo, la rabia y la tristeza. Y en base a esas emociones vamos a ver qué emociones son las que han aparecido durante esta crisis. Desde que nos dijeron que iba a haber o que supimos de la pandemia o que empezó la cuarentena. De estas emociones, ¿cuáles han sentido ustedes? ¿Sí? Yo les voy a ir nombrando y ustedes van a ir escribiendo qué emociones han sentido más a flor de piel, más permanentes. ¿Qué emociones se les han hecho más fáciles, más difíciles de manejar? ¿Qué han aparecido de repente en su familia, en ustedes, en su pareja, en el trabajo, en sus compañeros? ¿Sí? Entonces las emociones que han aparecido más son la rabia, cólera e iras. Es la misma emoción, diferentes nombres. También tenemos el miedo, la ansiedad y el temor. Son la misma familia de la misma emoción. La tristeza, la frustración que viene a ser la mezcla de las tres anteriores. La impotencia también viene a ser la mezcla de las tres anteriores y la angustia. ¿Qué emociones sienten ustedes que han aparecido? Me pueden escribir ahí en el chat. ¿Cuáles ustedes han sentido más comúnmente y más frecuentemente? ¿Cuáles han diferenciado? ¿Cuáles han escuchado? ¿Sí? A ver, los leo. Muy bien, angustia, miedo. Muy bien. Hoy vamos a conocerlas y vamos a observar qué mensajes nos traen. Porque a veces hemos aprendido a conocer a las emociones como si fueran monstruos. Y le tenemos mucho temor, le tenemos recelo, desconfianza. Y pensamos que las emociones son malas y nos van a afectar y nos van a lastimar. Y hoy vamos a aprender para qué sirven. Y quizás aprendiendo para qué sirven podamos manejarlas de mejor manera. ¿Sí? Muy bien. Vamos con la primera emoción. ¿Qué emoción creen que es esta? Miren la mirada de este niño. El cuerpo, cómo está ese cuerpo. ¿Qué emoción creen ustedes que es? ¿Qué nombre le pondrían a esa emoción? Ajá. Sí, tiene que ver con la nostalgia. ¿Qué más? Muy bien. Tristeza. Yo les voy a presentar a la tristeza y sería bueno que lo apunten o le tomen foto, captura de pantalla. Igual esto va a quedar grabado para ustedes. ¿Sí? La tristeza. El mensaje que te trae la tristeza es algo o alguien importante has perdido. Te habla del pasado. ¿Sí? No te habla del presente ni del futuro. Te habla del pasado. Es una pérdida que ya ocurrió y te duele. Es algo o alguien importante. No es cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser una persona, una relación, una mascota, una oportunidad, un trabajo, un objeto. Un viaje. ¿Sí? Puede ser afecto. La pregunta que yo les hago a ustedes. ¿Qué creen ustedes que han perdido en esta crisis? En esta pandemia, en esta crisis global, mundial, que nos ha afectado a todos. A todos. No hay una sola persona en el planeta que no le haya afectado esta crisis. ¿Qué creen ustedes que han perdido? Ahí me van a poner en el chat, mientras yo les sigo hablando. ¿Qué creen que han perdido? Desde que empezó la cuarentena hemos venido perdiendo muchas cosas. Algunos hemos perdido seres humanos. Otros hemos perdido libertad. Muy bien. ¿Qué más? Otros oportunidades. Otros tiempos familiar. Muy bien. Otros teníamos planificado de repente viajar. De repente teníamos planificado estudiar. Quizás proyectos de mediano, corto plazo. Quizás teníamos, no sé, la libertad de salir a la calle, de respirar, de conectar con otras personas. Entonces, ¿cómo han manejado esas pérdidas ustedes? ¿Se han dado un tiempo para conectarse con esas pérdidas? ¿Se han dado un tiempo para expresar su tristeza? ¿Para conectarse con esta emoción? ¿Reflexionen sobre eso? ¿Se han dado el permiso de sentir la tristeza? ¿De abrazar la tristeza? ¿De decirle a las personas que aman que los extrañan? ¿Sí? ¿Se han dado el tiempo? ¿Cómo aparece la tristeza en el cuerpo? Aquí yo las voy a poner. ¿Se dan cuenta? Ahí hay una imagen de un muñeco. Los que les gustaría informarse sobre las emociones desde un lado lúdico. Como pueden ver la película Intensamente, es una película animada donde nos brindan información muy lúdica de cómo son las emociones. Justo les pongo la imagen de la tristeza porque el cuerpo de la tristeza es un cuerpo relajado hacia abajo, tensión baja. Un cuerpo que está como cansado, ¿sí? Muy, muy blandito. Normalmente las personas que almacenan tristeza son personas que andan cansadas, tienen una corporalidad de como si fueran enfermas, mirada hacia abajo, desgano, apatía, sienten mucho peso en el cuerpo, en la espalda sobre todo. ¿Qué ocurre cuando yo no aprendo a escuchar mi emoción? Cuando nosotros, las emociones son como mensajeros, ya les dije, ¿no? Y me dice, por ejemplo, Eiko, has perdido tu libertad. Si yo aprendí a gestionar mi emoción, yo puedo escuchar el mensaje y le puedo decir, sí, he perdido mi libertad, puedo permitirme llorar, puedo permitirme como despedirme de lo que antes, cómo vivía antes y aceptar cómo vivo ahora. O, lo otro, que a veces estamos acostumbrados a hacer, es a no escuchar la emoción. Entonces llega la emoción y me dice, Eiko, has perdido libertad. Y yo le digo, no, yo no he perdido libertad, yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Es más, yo voy a salir de acá y a mí no me importa, ¿sí? Yo me peleo con la emoción, no la quiero aceptar o me distraigo. Digo, no, no, yo no quiero sentir tristeza. Hoy me como chocolate, me pongo a ver 10 horas en Netflix, tomo alcohol, ¿sí? Porque de repente el dolor es tan grande que no quiero aceptarlo. ¿Y qué es lo que ocurre? La emoción no se va, no se procesa, no se digiere. ¿Qué significa? Se queda conmigo. Y así puedo tener tristezas de 10, 20, 30 años pegadas a mi espalda. ¿Qué ocurre cuando nosotros almacenamos muchas tristezas en la vida? ¿Qué creen ustedes que ocurre cuando una persona almacena muchas tristezas en la vida? Cuando no hace los duelos que debería hacer. Porque no le gusta sentirse triste, porque siente que el estar triste es una pérdida de tiempo. Porque no le hace caso a la tristeza. Se vuelve un estado de ánimo, de resignación. ¿Cómo puede afectar? Puede aparecer la depresión, problemas físicos, ¿sí? Puede aparecer la pérdida de sentido de vida. Ya, ¿para qué hago lo que hago? Nada tiene valor. Puede que me cueste entablar relaciones con los demás. Me cierro, no quiero sufrir. Siempre vivo en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado yo era feliz. Y yo hoy, que siento que he tenido pérdidas, no me siento feliz. Entonces vivo pensando siempre en el pasado, ¿sí? Y si yo vivo mirando siempre al pasado, ¿de qué me estoy perdiendo? ¿De qué me pierdo acá si mi mirada está hacia atrás? ¿De qué me pierdo? ¿De qué creen ustedes que me pierdo si estoy mirando hacia atrás? ¿Sí? A ver. Del presente, muy bien. Me pierdo del presente y del futuro. No, no genero vínculos. Porque la tristeza me ayuda a soltar aquello que ya no está y me permita darle la bienvenida a lo que viene. Ahí viene mi capacidad de adaptarme. Cuando yo me despido de aquello que ya no está. Entonces la tristeza me ayuda a despedirme. Para darle la bienvenida a aquello que viene. ¿Sí? Es muy importante la tristeza. Pregunta. ¿A quién se le permite más mostrar o expresar la tristeza en la edad adulta? ¿A los hombres o a las mujeres en nuestro país? Pónganme ahí. ¿Quién tiene más permiso de expresar la tristeza? ¿Sí? A ver, escriban. Muy bien, las mujeres. Muy bien. ¿Se dan cuenta que cuando las mujeres nos da la gripe, nos da así... La gripe o las enfermedades pulmonares tienen que ver con la tristeza. ¿Sí? Hasta en la posición como nosotros cuando nos enfermamos de la gripe nos ponemos en posición fetal, como lagrimamos los ojos. Todas las características de la gripe tienen que ver con las características de la tristeza. Y hoy este virus, esta pandemia que viene y ataca más a los hombres que a las mujeres, tiene que ver con un virus que es broncopulmonar. ¿A quiénes les afecta más? A los hombres. No es coincidencia que haya un porcentaje más grande de hombres que fallezcan por esta enfermedad que mujeres. Porque, sobre todo en el mundo, todavía hay un grado de machismo fuerte, donde muchos hombres no se permiten expresar la tristeza. ¿Sí? Y la tristeza tiene que ver con esto, con explorar las pérdidas, con procesar las pérdidas. Si yo no me permito, voy a acumular estas tristezas. Y en el cuerpo, ¿cómo aparecen? A través de enfermedades broncopulmonares, virus como la gripe. Entonces, ojo, hombres que están viendo esta charla, que no les va a costar nada y no pierden nada en hacerlo, a partir de hoy hagan la declaración de que van a aprender a expresar su tristeza, ya sea en público o en privado. Suelten, suelten, despídanse, cierren ciclos. Suelten los duelos, ¿sí? Para que el cuerpo no lo cargue. Todo, todo lo que nosotros no soltamos lo vamos a cargar en el cuerpo. Todo es energía. Las emociones se quedan atrapadas en el cuerpo, aunque ustedes no lo crean. Por eso se habla de la somatización de las emociones. Entonces, hoy se ha descubierto que el grado alto porcentual, por no decir un 90%, pero hoy hay un como 50, 60% de las enfermedades, son causadas por temas emocionales. Se desencadenan por situaciones difíciles que no sabemos procesar y eso nos causa un conflicto, ¿sí? Un conflicto biológico, ¿sí? Hay mucha información de esto también en la web. O sea, si no me creen, no se preocupen, investiguen. Investiguen. A lo que voy es. Nosotros no solo somos un alma, un espíritu, un cuerpo, una mente. Estamos todo incluido. Lo que nos pase en un plano nos va a afectar en los otros planos. Si yo me rompo la pierna, probablemente me deprima porque no voy a poder hacer cosas. Me va a afectar emocionalmente. Lo mismo ocurre. Si algo me afecta emocionalmente, también va a repercutir en mí físico, definitivamente. ¿Sí? Se dan cuenta, todo tiene que ver. Entonces, es importante para mantenernos saludables, escuchar nuestras emociones. Porque el no escucharlas, el almacenarlas, nos puede llevar a hacer enfermedades. ¿Sí? Dicen que el cáncer es la enfermedad de la culpa, del resentimiento. Eso es lo que he escuchado. Ojo. Vean, investiguen, investiguen. ¿Sí? Somos seres emocionales. Y es muy importante entender que las emociones no procesadas se quedan en nuestro cuerpo. Pregunta, duda, consulta con respecto a la tristeza. La tristeza nos puede llevar a la depresión. ¿Qué significa la depresión? Cuando yo tengo muchos pendientes en la vida. Resentimientos, rencores, duelos no procesados, conversaciones pendientes. Entonces, de repente me lastimaron mucho, perdí el sentido de vida, perdí las ganas de vivir. Quizás perdí personas muy importantes en mi vida, personas a las que yo amaba. Y hoy siento que ya no están en mi vida y no hay sentido para seguir viviendo. Eso tiene que ver con la depresión. Entonces, mientras más yo procese los duelos, ¿sí? Procesar, despedirme y continuar, yo puedo seguir con mi vida, darle un propósito. Y de eso se trata la tristeza, de despedirme para volver a empezar. ¿Sí?